Hola viajeros, bienvenidos a otro vídeo de Viajar con Fabi. Hoy le voy a mostrar uno de los edificios más importantes que tiene Edimburgo, que tiene toda Escocia y estamos hablando nada más y nada menos que el del parlamento escocés. Se encuentra justo aquí al final de la Royal Mile y enfrente del Palacio de Holyrood. Como sabéis, la Royal Mile comienza en el Castillo de Edimburgo. Si bajas toda la Royal Mile vas a encontrar el Palacio de Holyrood. Pues justo enfrente vais a encontrar el parlamento escocés. Solo les voy a contar un principio de este vídeo, que este edificio tiene marca España. Y sí viajeros, vamos a hacer una visita por el interior del parlamento escocés. La visita es gratuita y recuerda que el horario es hasta las cuatro y media de la tarde la entrada al parlamento para poder visitarlo. Te recomiendo que cuando entres solicites un mapa, lo tienes en distintos idiomas, para poder facilitar los lugares que puedas descubrir dentro del parlamento. Lo primero que vas a encontrar es esta sala donde te va a explicar toda la historia de cómo se construyó, lo que tardó y todos los distintos lugares que hay creado dentro del parlamento. Este se inauguró en octubre del 2004. Y tengo que reconocer que al visitarlo por dentro me ha cambiado totalmente el concepto que tenía yo de este edificio. Hay que reconocer que es una auténtica obra de arte lo que han hecho con este edificio. El parlamento escocés se encuentra rodeado de antiguos edificios que hay en la ciudad de Andesburgo. Y en este parlamento escocés hasta el día de hoy han desfilado seis primeros ministros. Aquí les dejo una imagen de los ministros. El primero fue Donald Dewar, luego le siguió Henry Marlish, luego Jack McConnell, Alex Salmond, Nicola Sturgen y el último, el que tenemos actualmente, Humza Yousaf. Y esto me llamó la atención. Está hecho para que el parlamento lo puedas visitar con los niños. Y si los niños se aburren, pues tienen estas revistas en las cuales ellos pueden dibujar, colorear o escribir en esa revista que es gratuita. Y como les decía, vais a encontrar las guías en todos los idiomas. Hoy en día en el parlamento escocés trabajan más de mil personas y alberga a sus 129 diputados de todo Escocia. Hay mucha información sobre la historia de Escocia, sobre el parlamento, la política y una cosa que sí me llamó la atención. Mirar cómo está escrito en inglés y al otro lado está escrito en gaélico. Y como les decía, este parlamento tiene marca España porque fue hecho por el arquitecto Enric Mirález. Este hombre lamentablemente murió cuatro años antes de que se terminara el parlamento y no pudo ver su obra terminada. Estos murales que veis aquí, luego te voy a explicar qué son. Otra cosa interesante que tiene el parlamento es que durante el año hacen diferentes tipos de exposiciones. Y subimos a la primera planta que es donde vamos a ver la joya de la corona, lo más bonito que tiene el parlamento. Y cruzando esta puerta vas a encontrar un enorme salón donde se reúnen los 129 diputados. A mí me pareció una auténtica maravilla arquitectónica porque han conseguido lograr que, como sabéis, aquí en Escocia hay poca luz, tenemos poco sol, pues han conseguido que entre toda la luz del día por todas las cristaleras que han puesto. Y aquí a continuación vais a ver en primer plano lo que es, digamos, un escaño donde los diputados se sientan. Y como podéis ver son bastante sencillos. Los sillones o sillas son muy normalitas. Aquí yo creo que ninguno se va a quedar dormido, no va a estar muy cómodo como para poder acurrucarse y dormir una siesta. Y mirad la iluminación que tienen. Es un sistema de LEDs y el diseño es en forma de hoja. Déjame un comentario a ver qué opinas del diseño. Para mí me gusta mucho. Han conseguido lograr un diseño muy moderno, muy acorde y muy práctico. Y una cosa interesante. Cuando se inauguró en octubre del 2004, este parlamento había sido presupuestado por unos 40 millones de libras. ¿Qué es lo que pasó? Que terminó costando 431 millones de libras. Vamos, se armó un revuelo increíble en todo Escocia y fue un tema de conversación bastante candente. Y luego de contemplar esta parte del parlamento, nos vamos a seguir andando, caminando por distintos rincones de este bonito edificio. Y aquí también tenéis parte de la exposición que hay dentro del parlamento y no podía faltar dentro de este edificio el Salón Barnes, en homenaje a uno de los mejores escritores que ha dado Escocia. Y ahora vamos a hablar de esta obra de arte. El título es Viajando a la distancia. Es de una joven artista llamada Jonna McMillan. Jonna nació en Irlanda del Norte y la obra representa 100 frases escritas por mujeres de toda Escocia. Y dentro del parlamento vas a encontrar una cafetería y una tienda de regalos, donde vas a encontrar muchos souvenirs y una buena colección de libros. También quiero agradecer y felicitar a todo el personal, porque por donde ibas, todo el mundo muy amable, con una sonrisa. Vamos, te sentías muy, pero muy cómodo visitando este bonito lugar. Y aquí tenéis las imágenes de la parte exterior. Como les decía, ahí finaliza la Royal Mile. Aquí tenéis el edificio y al costado vais a ver las montañas, entre ellas Arthur Seed. Y bueno, estas imágenes son maravillosas, una puesta de sol muy bonita. Y espero que te haya gustado el vídeo. No te olvides de suscribirte y nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye.